¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es! Mucho mejor así. Combina. Hazlo bonito. No te tires. Hazlo bonito. Haz un poco de boxing, tío. Joac, Joac, Joac. ¡Fuad, Huad, Huad, Huad! ¿Qué pasa, tío? Ya está, eh? Ya está, Huad. Ya está, tú. Lájate. Más tranquilo, mano más fracita. ¿Más mano? ¿Qué pasa, eso, Fuad? Haga manos más suaves. ¡Buena! Y bonito cruzando, entrando en combinaciones. Haciendo lo bonito, tío. Vale, bien eso de Sparrow. ¡Buena! ¡Buena, tu vas! La guardia bien recupera y bien. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hay que mirar, porque te lo vale. Si tienes que irnos bajos, te lo pones con la mano. A ver si no me pones con la mano. ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Ay seguros con manos! ¡Más balas a la derecha! ¡A la derecha más arriba! Me quiera decir que para. ¿Vale?